Ya es oficial, el Chelsea y el Atlético de Madrid anunciaron hoy un acuerdo para el traspaso del delantero hispano-brasileño Diego Costa al club inglés. El importe de la operación, 38 millones de euros, lo que vale su cláusula de rescisión. El jugador de 25 años e internacional con la selección española era uno de los principales objetivos de su nuevo entrenador, el portugués José Mourinho, quien ya había criticado los pocos goles aportados por sus delanteros Torres, Dembabá o Eto'o. La última temporada de Costa con el Atlético fue extraordinaria. Ganó la Liga y fue finalista de la Champions con él como mejor goleador, con nada menos que 36 tantos en 51 encuentros oficiales. Un currículum que le sirve ahora para convertirse presumiblemente en una de las piezas más importantes de su nuevo equipo.